eso muy buenas amigas amigos bienvenidos al que más se ve y se disfruta tonight por la noche bienvenidos esto es el pupitre caliente en el número uno de verdad en vivo así es el que más que me acordé de un chiste el agüero estáis bien ahora sí vamos con el pupitre caliente su nombre es y el suyo se escucha se escucha se escucha ok 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 al piso al piso esto es el pupitre caliente en el número uno de variedades la primera pregunta consiste en a qué provincia se le conoce como el granero del sur 1 1 san juan de la maguana san cristóbal asua elia piña o punta cana santiago ya bueno me parece que tenemos una respuesta en este lugar es la azul está el sur la sursa la sursa la sursa la sursa oye no se puede ser tan bruto manuel san juan san juan san juan de la maguana no a la provincia que se le conoce como el grado del sur se llama asua por supuesto por supuesto san juan de la maguana san juan de la maguana no 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 es san juan de la maguana próxima pregunta seguro segurísimo segurísimo cuál de estos símbolos es patrio bájalo un chín bájalo un chín bájalo un chín cuál de estos símbolos es patrio 1 el himno a duarte 2 el escudo 3 arroz habichuelas y carne 4 plátano 5 merengue el escudo y el himno a duarte el escudo y el himno a duarte no la respuesta correcta es el plátano nos vamos con la siguiente pregunta recuerden que estamos en el número uno de verdades no ponemos esto en vivo dice así cuál artista es más grande que ha dado república dominicana escuchen bien escuchen bien escuchen bien cuál es la artista más grande que ha dado la república dominicana 1 toquicha 2 juan luis guerra 3 el alfa 4 el torito 5 fefita la grande el rito indiana no está ahí no puede ser fefita la grande es Juan Luis Guerra Juan luis guerra Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra el artista más grande según producción es el alfa ¡Ey! ¡Ey! ¡No lo apaguen! Sí ¡Qué producción! Ya no entiendo, yo no entiendo Con la próxima pregunta ¡Ey, ey, ey! Se lo cobro ¡Y en la güero! ¡Y en la güero! ¡Y en la güero! ¡Yo no sé! Ok, ok Vamos a ver que esta si es fácil Estamos en el número uno de variedades Nueve, nueve, perfecto Enmigo ¿Cómo se llama el ave nacional? Uno La cotorra Dos El rolón Tres Jari Ramírez Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte Muy fuerte, muy fuerte. Repito la pregunta. Señores, seriedad, por favor. Seriedad, seriedad. A los concursantes, por favor, seriedad. ¿Cómo se llama el ave nacional? Uno, la cotorra. Dos, el rolón. Tercero, Harry Ramirez. Cuarto, la cigua palmera. Hostia, es la cigüeña palmera. Cigua palmera, güey. La cigua palmera, ¿eh? La cigua palmera. ¡No! ¡Hario, qué bruto! No me digas que es Harry, es Harry. O es Harry o soy yo, a ver, che. No, tú no. Nos vamos a una pausa comercial. Y le voy a decir después de la pausa, hay más, se voy a decir ahora. Esta pregunta está muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, va a decir, ¡Harry Ramirez! ¡No! ¡Vamos a una pausa aquí! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Aquí va a decir después de la pausa! ¡Qué placebo! ¡Aquí va a decir después de la pausa! ¡Te acuerdas por la pausa! ¡No! ¡Panaje suerte! ¡Y de acuerdo! ¡Aquí va a decir después de la pausa! ¡Panaje suerte! Gracias.